En este cuarto día estaremos intercediendo para que todos los niños en el vientre materno sean protegidos por la ley y acogidos con amor. Hoy lamentamos las vidas de miles de niños que han sido terminadas por el aborto y recordamos en oración a los que sufren las consecuencias y oramos para que los niños en el vientre materno nuevamente tengan la protección de la ley e invitamos a realizar actos en reparación por los abortos cometidos en el mundo. Pidamos que a partir de hoy sean elevadas miles de oraciones en nuestros corazones hasta que cada ser humano sea protegido por la ley y acogido con amor. Defiende la vida, sé provida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!